Antes de darle de nuevo el paso a Carlos Vanegas que está justamente ahí en Houston en las afueras del NRG y ya tiene a uno de los aficionados que no sabemos si estaba ahí para ir al juego o estaba haciendo una labor. Ya lo tenemos ahí a Conadio. Carlos. Mauricio, bueno, gracias por el contacto. Aquí tenemos al señor mexicano, el avispón verde. El avispón. Está esperando que abran al estadio para entrar, Mauricio. Pero también me llama la atención porque tiene familia hondureña. Ahorita estaba llamando a la familia y diciendo, abran todo de puertas, televisión o canalos. Excelente, buenísimo, buenísimo. Que nos dé su nombre, de dónde es su familia acá. Contanos. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es César Alberto Aguero. Don César Cubero. Sí. ¿Dice parte de México entonces? Bueno, yo nací en Honduras. ¿Nací en Honduras, Mauricio? En San Pedro Sula. En San Pedro Sula. Tengo hermanos y hermanas y familiares en Honduras. Tiene hermanos y hermanas en Honduras. Pero también tengo familiares en México. Pero su familia, que era de México, emigró a Honduras y él nació en Honduras, Mauricio. Interesante esto. No. He quedado bastante tiempo en Chiapas y de ahí me pasé para el Distrito Federal con unos amigos y familiares. Y de ahí después vine para acá a Estados Unidos. Escúchate, Mauricio. ¿Desde cuándo se fue a México? O sea, nació en Honduras y ¿desde cuándo se fue a México? ¿Desde cuándo se fue a México usted? Yo tenía, yo desde jovencito creo que por lo menos tenía cuando llegué a México y tenía más o menos como unos 20 años por ahí. ¿20 años, Mauricio? ¿Tenía cuando se fue a México? Y pues familiares y amistades ahí estuve y después me vine para acá a Estados Unidos. Ya tengo aquí como unos 30, más 30 y tantos años viviendo acá. Yo tengo 60 años. ¿Tiene 60 años, Mauricio? ¿Tiene 35 años viviendo en Estados Unidos? Qué buena, qué buena, qué buena historia. Ahora, lo que todos nos estamos preguntando, a los 20 años viajó, pero nació en Honduras. ¿El corazón hoy está dividido, aunque lleva la camiseta de México, o está full México hoy? Hermanos José, hasta San Pedro Sula. ¿Su corazón cómo está hoy? ¿Está dividido entre Honduras y México, o solo México está en su corazón? No, pues como le digo, es un partido que pues estamos divididos, pero como quiera, pues mi corazón siempre ha sido para México. Porque pues todo el tiempo que yo viví en Honduras casi fue poco la relación en el fútbol. Pero ahora pues aquí estamos, como le digo, transmitiendo todo el cariño y el amor por todo el apoyo que nos dieron en México también. Claro que estamos divididos, pero al mismo tiempo, como que, como que, como se llama, pues estamos de que, pues, venimos a disfrutar de un buen partido. Cuando juega a Honduras, pues hay que apoyar a Honduras. Pero cuando se enfrenta contra México, pues ahí le vamos a México. Aunque pues, en Honduras siempre se nos ha complicado a los partidos con México. Y eso es lo bonito, siempre estamos, pues, viendo la situación. Ojalá que este día sea un partido, que lo disfrutemos y que la pasemos bien. Bueno, Mauricio. Carlos, sí, que repita si quiere, porque lo escuché saludando a uno de sus familiares que se tome su tiempo, que salude a su gente acá en Honduras, que seguramente lo está viendo. ¿Salude a su gente en Honduras? Claro, claro que sí. Salud para José Dagoberto Muñoz, hasta Honduras, San Pedro Sula, para Olga María Portillo, San Pedro Sula, y para todos mis familiares que viven en Honduras, en San Pedro Sula, pues, bendiciones, que tengan un día domingo bendecido. Y gracias por permitirme, pues, estar en vivo en el Canal 11, y aprovechar este momento para felicitar a mi familia. Bendiciones. Bien. Los quiero. Abrazo, abrazo. Bueno, es catracho, es catracho también. Muchas gracias. Qué bueno, oíme. Sí, estoy viendo al de seguridad, pero creo que es con el carro que tiene estacionado ahí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, es que está muy temprano parqueado acá, y no puede estar en este momento acá todavía, pero quiere ser de los primeros que exceder, porque, como te dije, Mauricio, son 20 mil espacios que hay, pero entre más cerca te parquees, es más fácil para salir a la hora de salir. Qué buen punto, sí. Imagínate, ¿verdad? Si llegan a... Ponele que no lleguen los 20 mil vehículos y sean 10 mil, igual son un montón, son un montón. La salida se perde tiempo, y me imagino que algunos no todos... O sea, de los 30, 50 mil boletos, no todos viven en Houston. Deberá haber mucha afición que llega de otras ciudades, y que deberán manejar de regreso después del partido, muy probablemente. Sí, correcto, Mauricio. 50 mil personas, que muchos vienen también de afuera, vienen de Austin, de San Antonio, de Dallas, porque México estará acá, y de aquí se mueve a Phoenix. No van a poder tener ese privilegio, como tiene Houston, de tener la selección mexicana hoy, y un gran juego contra Honduras, que también es uno de los rivales que sin mano y bien no nos va bien en las encuestas, porque de seis partidos hemos perdido tres, hemos empatado dos y hemos ganado uno. Hoy podemos dar ese punto de revancha, de poder sacar otro resultado positivo, y que la balanza se vaya inclinando, ya no solo estar con pérdidas ante México, en con favor. Oye, yo te veo muy optimista, Carlos, bastante optimista. Te veo así como que le ves posibilidades a Honduras. Bueno, todo depende de cómo esté nuestro técnico Diego Vázquez, y que podamos sacar ese resultado depende de cómo se vaya a palpar en el juego, Mauricio. Si la idea de juego que él tiene del 4-5-1 es perfecta, nosotros podemos sacar un resultado positivo. ¿Por qué? Porque solo vamos a sacar dos costados jugadores que pueden darle ese privilegio para que el centro delantero nuestro pueda marcar goles en este juego el día de hoy. A ver, me habías hablado más temprano de la posibilidad, se habla de un 4-5-1, pero en ese 4-5-1 está Albert Ellis en la formación propuesta, por supuesto, y quien lo acompañará en ataque es Benguche, hasta donde tenemos entendido. Pero cuando hablamos de un 4-5-1, y a mí me dicen que va a estar Ellis con Benguche, yo lo que me imagino es que Ellis y Benguche van a estar más adelante, pero no va a ser así. ¿En dónde vamos a poner a Ellis? Ellis tiene que estar en el costado, Mauricio, como media punta, entrando por el lado, ya sea derecho o izquierdo. ¿Por qué? Porque México, acuérdese, que tiene dos velocistas, en este caso va a ser Antuna, y posiblemente sea el Piojo Alvarado, porque con la lesión de Sebastián Córdoba, le va a pasar factura en ese pacto, entonces tiene que salir con Piojo Alvarado por velocidad, por ser revulsivo, porque México va a ser un 4-4-2 mentiroso al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque va a tener a Henry Martínez adelante, y va a tener a lo que es, en este caso, Orbelín Pineda, para el desequilibrio como un 9, falso 9, y eso es lo que yo puedo permitirme decirle que Ellis tiene que salir jugando por un costado para poder tapar esa salida de México hacia adelante, Mauricio. Entonces, estamos hablando, como probable formación de Honduras, a Bubba en la portería, por el lado derecho, Marcelo Santos, los centrales serían Debron García y Luis Vega. En el momento que veas que doy un nombre que no lo manejas, me decís, por la izquierda, Joseph Rosales, que, ojo, no es su posición habitual en el Minnesota, Joseph es un, juega más en la línea media, pero con Honduras lo vimos siendo lateral ante Venezuela, y aparentemente le ha gustado al profe, y va a repetir, se dice, en esa zona. Ok, los volantes, Jorge Álvarez, Alex López, David Flores, Albert Ellis, y se menciona a José Mario Pinto. ¿Así es? Ok. Esa es la correcta. Ahí no estoy de acuerdo yo. Para mí, Mauricio, hubiera salido mejor este muchacho Altamirano. ¿Por qué? Si ves el contorno de México, cómo va hacia adelante, Altamirano es veloz también, entonces puede ayudar a Joseph Rosales, porque Joseph Rosales puede ser el doblamiento de defensa-ataque por la velocidad que tiene Joseph Rosales. Pero bueno, él confía en José Mario Pinto. Para mí, el tipo de juego es distinto. No puede meter a Mario Pinto, a Jorge Álvarez, ni a Alex López, porque los tres tienen el mismo sistema de juego. Esa es mi percepción. Pero hay que ver cómo se desarrolla el juego el día de hoy. Sí, yo creo que va a apostar inicialmente con Pinto, porque quizá considere que tiene, aunque es más joven que Cristian Altamirano, sí considera que tiene más rodaje internacional por los partidos que ha hecho con Olimpia, otros juegos con la selección. Y Cristian Altamirano va a hacer un cambio interesante, sin lugar a dudas, según cómo se vaya planteando el juego. Entonces, ahí están. Un solo jugador adelante, que es Benguche. No quiere decir que Honduras no va a ir al ataque. No hay que confundirse. Lo que mencionaba Carlos es bien importante. Lo que quiere Diego es contrarrestar esa velocidad que tiene la escuadra mexicana por las laterales. Ahí va a encontrar mucho tráfico, mucha marca y jugadores veloces. Estará Eli por un lado, me imagino que Pinto por el otro. Entonces, me imagino que esa es la idea que lleva Diego Vázquez. Me voy a desconectar, Mauricio. Me voy a ir al otro acceso donde van a tener nuestra selección. Perfecto. Cuando venga en el bus y nos conectamos nuevamente. Ok, ya te reconectamos en unos minutos. Ok, gracias. Carlos Manegas desde el NRG, allá en Houston. Ok, ya te reconectamos en unos minutos.